Se llama embarazo en la adolescencia al embarazo que ocurre en las mujeres menores de 19 años de edad. El embarazo no planeado en la adolescencia es un problema de salud pública, que se clasifica como un embarazo de alto riesgo debido a las complicaciones que provoca en la salud de la madre y del bebé, debido a que el adolescente aún no ha consolidado su desarrollo físico y además no se encuentra en condiciones ni emocionales ni económicas para formar una familia. Frecuentemente los embarazos en esta edad no son planificados, no deseados y tienen la probabilidad de terminar en abortos provocados. La vida de las y de los adolescentes que se enfrentan a un embarazo no planificado cambia drásticamente, pues se ven obligados a dejar sus estudios. Frecuentemente son víctimas de rechazo familiar y del maltrato, además de que su condición económica y la de sus familias se ve severamente afectada. Según la encuesta nacional de la dinámica demográfica 2006, la edad promedio para el inicio de relaciones sexuales es de 15.9 años y la proporción de adolescentes que mantienen relaciones sexuales es de 19%. Asimismo, la primera unión y el nacimiento del primer hijo ocurren en un lapso muy corto posterior al inicio de las relaciones sexuales, a los 16.4 años de edad en promedio. Los adolescentes llegan a ser fértiles aproximadamente 5 o 6 años antes de ser emocionalmente maduros. En Jalisco durante el primer semestre del 2007 se atendieron 33.210 eventos obstéticos en las diferentes unidades de la Secretaría de Salud Jalisco, de los cuales el 25% correspondieron a adolescentes. Bienvenidos a TV Médica. Hoy, como siempre, tendremos la oportunidad de charlar con ustedes y con nuestros invitados en relación a un tema de vital importancia en la salud de los jaliscienses. En lo particular, ustedes ya se habrán dado cuenta, el tema del día de hoy es el embarazo en la adolescente. Y para ello, contamos con la presencia del doctor Sergio Fajardo Dueñas, jefe de la División de Gineco Obstetricia del Hospital Civil Juani Menchaca. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Archie, por invitarnos al programa. No, al contrario. Y asimismo, contamos con la presencia de la doctora Iliana Romo Huerta, coordinadora del Centro de Atención de Adolescentes Embarazadas, también del Hospital Juani Menchaca. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a usted, Archie, por invitarnos. Bien, fíjense que, bueno, notábamos en la cápsula inicial precisamente la problemática, bueno, yo escuchaba que alrededor de 33 mil embarazos, de los cuales el 25%, lo que nos daba más de 7 mil, 500, 8 mil embarazos de adolescentes. Pero yo creo que lo prudente sería empezar definiendo qué es la adolescencia, ¿no? ¿Qué etapas comprende? Pues no sé si quisieras empezar, Iliana. A ver. La adolescencia es una etapa que se comprende por la Organización Mundial de la Salud entre los 10 y 19 años de edad. Esta adolescencia se divide, a su vez, en tres periodos. No es lo mismo tener 10 años que tener 19 años. Entonces, la adolescencia la podemos dividir en etapa temprana, que ocurre entre 10 y 13 años de edad. Etapa media, que ocurre entre 14 y 16 años de edad. Y etapa ya posterior, que está entre 17 y 19 años de edad. Cada una de estas etapas van a tener cambios físicos y psicológicos. Las y los niños estaremos ahí, que debemos nosotros como papás de saber qué es lo que pueda ocurrir con nuestros hijos para saber cómo les podemos ayudar. Los cambios físicos, debemos de hablar que la niña madura más pronto que un niño. La niña madura entre 1.5 a 2 años antes que los hombres. Nosotros podemos ver, Archie, que en las secundarias, las niñas, las de primaria, buscan a los niños de secundaria porque ya son maduras. O sea, hablando entre paréntesis, ya no les gustan los niños de su misma edad porque son bobos, porque no saben nada, porque no están a su altura. Entonces, desde ahí iniciamos. Iniciamos con cambios físicos. ¿Cómo cuáles van a ser? Las niñas empiezan a tener salida de vello, axilar y púbico. Empiezan a crecerle sus senos. Empiezan a crecer sus caderas. Empiezan a sentirse que son como receptoras del otro sexo, que les empiezan a gustar a los niños. Y estos son los primeros cambios que pueden ocurrir. No así en los niños. En los varones hablábamos que 1.5 o 2 años más tarde empieza su desarrollo físico. ¿Cómo cuáles? Igual, salida de vello, a nivel del pubis, a nivel de las axilas, empiezan a cambiar la voz, empieza a enroquecer y empieza a desarrollarse sus genitales. Llamamos el pene y los testículos. Aquí hablamos de situaciones más bien físicas y hormonales, ¿no? Pero socialmente como que el comportamiento ha evolucionado y de repente ya ve uno a los niños de tercer año de primaria ya con novias, vamos pensando ya en estos conceptos desde el punto de vista de comportamiento social. Pero físicamente, ¿cuándo es cuando la adolescente está en condiciones de embarazarse? Bueno, aquí es importante señalar que una vez que empieza a producir ya hormonas y una vez que se empieza a estimular, tiene la capacidad ya de producir óvulos. Y es cuando científicamente se puede comprobar que ya es capaz de tener esto. Y esto, bueno, pues puede ser también desde los 13 años, desde antes inclusive, pero es en general así. Y yo pensaría que hay que simplificarlo, ¿no? Yo creo que la doctora Eliana lo ha señalado bien, los cambios físicos que pasan. Pero puede ser tan sencillo como señalar que la adolescencia es una etapa de crecimiento, es una etapa de aprendizaje. Entonces, ahí se centra mucho, mucho de esta situación. Aunque las condiciones biológicas y físicas pudieran ser las adecuadas para el embarazo, no son las sociales, las emocionales, las de madurez. Bueno, de esto hablaremos en cuanto regresemos de este espacio comercial. No se vayan, amigos. Continuamos en TV Media.